¿Qué tal Marisabel? Muy buenas noches. Efectivamente, la selección ecuatoriana de fútbol empató hoy uno por uno en Puerto de la Cruz ante Venezuela y termina este año en el segundo lugar de la tabla de posiciones de la eliminatoria sudamericana, avanzando en esto a un nuevo sueño de llegar al Mundial. La tricolor tuvo un partido complicado en el que le costó manejar el ritmo del encuentro, aunque en los minutos finales pudo quedarse con la victoria. Las variantes fueron buenas, pero tardaron un poco más de lo necesario. Pero se sumó un punto que vale mucho. José Vicente Ponce nos tiene el siguiente resumen. El partido se jugó en el estadio Anzuategui de Puerto de la Cruz y la selección ecuatoriana fue sorprendida en los primeros minutos con un golazo de la estrella venezolana Juan Arango, que remató desde fuera del área. La tricolor tuvo que soportar la ofensiva local hasta que a los 24 minutos, segundo Castillo dentro del área, batió la portería llanera y emparejó la cuenta. A raíz de ese momento los ecuatorianos tomaron el control del partido, pero no supieron definir, sobre todo en el segundo tiempo. Sin embargo, con este punto la tricolor suma 17 y escala a la segunda posición. Ecuador volverá a jugar el 26 de marzo con Paraguay en Quito. El empate de la selección ecuatoriana de fútbol ha sido bien recibido por los hinchas que celebran en distintos lugares del país. Ahora le damos paso a Miriam Ciambarano, quien se encuentra en la Plaza Foch, en Quito, con las reacciones del público. Miriam, ¿qué tal? Cuéntanos lo que sucede. ¿Qué tal compañeros? Muy buenas noches. Así es, se vive una verdadera fiesta pese al empate de Ecuador, puesto que ocupa el segundo lugar de la tabla de posiciones. Vamos a preguntar aquí a alguno de los espectadores, ¿qué le pareció el partido de hoy de Ecuador? El partido muy bueno, me gustó, sacamos un punto, el partido muy difícil. ¿Importa el empate? No importa, pero estamos muy contentos de ser ecuatorianos de arriba al mundial. Bueno, gracias. ¿Aca, sí, qué te pareció el mejor jugador de la cancha? Para mí Valencia definitivamente es el mejor jugador. ¿Y por acá, qué te pareció el gol de Castillo? Uy, muy bueno. No, no, no me lo esperaba, pero con fe Ecuador tenía un punto muy importante que sacó. Fue un golazo, un golazo. Ese es el ambiente que se vive aquí. Mucha alegría, mucha expectativa por lo que ocurre en las próximas fechas. Y Ecuador con esto se acerca cada vez más a ese boleto que necesita para el Mundial de Brasil 2014. Con eso regresamos de estudio. Muy buenas noches. Muchas gracias, Miriam. No es para menos las celebraciones del público ecuatoriano. Ahora revisamos los demás resultados de esta jornada de eliminatorias sudamericanas, donde sorprende, por supuesto, la inesperada goleada de la selección de Bolivia sobre Uruguay. Bolivia goleó a Uruguay por 4 a 1 en el estadio Hernando Siles de La Paz. Anotaciones de Carlos Saucedo a los 5, 50 y 54 minutos. Además de Gualberto Mojica a los 26, mientras que Luis Suárez descontó a los 80. En el estadio de defensores del Chaco en Asunción, la selección de Paraguay venció por un gol a cero a su similar de Perú. Con anotación de Pablo Aguilar a los 52 minutos. La tabla de posiciones a falta de un partido queda con Argentina en la punta con 17 más 12. Seguido por Ecuador con 17 más 3. En tercer lugar está Colombia con 16 más 8. Seguido en el cuarto por Uruguay con 12 menos 1. Y quinto es Venezuela con 12 menos 1. La nota anecdótica el día de hoy en las eliminatorias se dio en el estadio Porto de la Cruz cuando al momento de entonar la letra del himno ecuatoriano, la organización del encuentro puso la de México. Sin duda alguna algo que uno no se lo puede explicar. Esto es la información deportiva.